Gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo es su nombre. ¿Todos han encontrado la palabra del Señor? Amén, Jesús. Vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Dice así, palabra de la viuda y del juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya, santo es el Señor, levanta tu mano para lo alto, levanta tu mano y pide al Señor que venga a hablar contigo. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Glorioso Dios eterno, maravilloso Padre de misericordia, delante de tu santa presencia, oh Padre, nos encontramos una vez más, pidiendo, Señor amado, que tú vengas a hablar a mi corazón, que vengas a hablar al corazón de tu pueblo, que vengas a abrir nuestro entendimiento, Dios, para poder entender y comprender tus misterios, tu palabra, Señor, aquello que tú quieres realizar en nuestra vida, oh sí, Señor, aleluya, santo es que tu palabra es alimento para nuestra alma, sí, mi Padre, ven a fortalecernos a través de tu palabra, ven a conceder la grande victoria, ven a realizar la grande obra, Padre, auméntanos la fe, Señor, para que podamos alcanzar la bendición, realiza, realiza, oh Dios, a tu grande obra, y nos concede, y nos confirma tu victoria, en nombre de Jesús, amén y amén, Jesús. Puedes tomar tu asiento y glorificar al Señor con linda pan. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Estamos aquí en esta noche, aleluya, con una palabra donde el Señor se refiría, gloria a Dios, aleluya, un acontecimiento donde quedó marcado en la Biblia, santo es el Señor, y donde nos sirve para nosotros aprender, donde nos sirve para nosotros, aleluya, nos abre camino, para nosotros alcanzar la grande victoria. El Señor por infinidad de capítulos, aleluya, según la Biblia está escrito muchísimas veces, la necesidad que tiene el ser humano de orar, la necesidad que tenemos de presentarnos en la presencia del Señor, por cada situación, por cada cosa que vamos a hacer, aún, gloria a Dios, aleluya, apenas nos levantamos, presentamos delante la presencia del Señor. Porque todo ser humano, aleluya, depende del Señor, depende del aire que respiramos, dependemos de las maravillas que el Señor ha creado, y nosotros, aleluya, estamos vivos, es por la misericordia del Señor. Y más aún, gloria a Dios, aleluya, si estamos en su presencia, ha sido porque hermanos y hermanas han orado e intercedido por nosotros, y está el grupo, aleluya, de la oración, constantemente pidiendo que el Señor envíe las almas, constantemente que el Señor envíe las vidas, para que puedan alcanzar la bendición del Señor, para que puedan alcanzar la mayor bendición, que es la salvación de nuestra alma. Y aquí nos encontramos nosotros en la presencia del Señor. Glorias a Dios, aleluya. Y la palabra nos habla así, santo es el Señor. Así se refirió Jesús. Dice, gloria a Dios, aleluya, que había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombres, santo es el Señor. Y había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía Él diciendo, hazme justicia de mi adversario, santo es el Señor. Y dice que ella se presentaba delante del juez, constantemente, y Él no quería atenderla, por un cierto tiempo Él se negaba a atenderla, santo es el Señor. Pero contemplando la insistencia, de que ella constantemente iba a golpear a su puerta, se lo colocaba delante de Él, aleluya, Él decidió atenderla. Él mismo reconoció, aleluya, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia, aleluya. Y dice el Señor así, y dijo el Señor, oí lo que el juez dijo, el juez injusto dijo, santo es el Señor. El juez injusto dijo, aleluya, que por tanto ella se presentaba día tras día, y iba a ser molesta, para Él mejor era despacharla pronto, para no ver más la cara de ella, como quien dice, santo es el Señor. Aquí el Señor nos habla de la insistencia, de cuánto nosotros, aleluya, tenemos que ser insistentes con el Señor, de cuánto nosotros tenemos que perseverar, día tras día en su presencia, colocándonos delante de Él con oración, y pidiendo la bendición, aquello que nosotros deseamos, aleluya, santo es el Señor. Porque dice así, ¿acaso Dios no nos hará justicia a sus escogidos? Aquellos que claman de a Él, de día y de noche, el Señor se tardará en responderles, dice la palabra del Señor. Claro que no, aleluya, el Señor no se tarda en responder, no. Aunque muchas veces, en medio de esa dificultad, en medio de eso que nosotros pedimos al Señor, y nos llega, y nosotros nos desviamos, nos llega la respuesta, y nosotros dejamos eso para atrás, y nos olvidamos de seguir clamando, aleluya. Mas el Señor nos habla en este último versículo, diciendo, aleluya, que si Él nos respondiera enseguida, hallará fe en la tierra, aleluya, santo es el Señor. Muchas veces estamos necesitando una bendición, y venimos corriendo para la iglesia, buscando esa bendición, esa respuesta. y ni cerca, aleluya. El Señor nos da otras bendiciones, que nosotros ni esperamos. El Señor nos revela otras bendiciones, y nosotros en el momento, si no, no nos les ocurrió, en pedirle, o no se les ocurrió también, en buscar eso del Señor, aleluya. Mas cuando el Señor se tarda en dar una bendición, una respuesta, es porque está probando nuestra fe, es porque te está probando, mi hermano, mi hermana. Está probando a ver si tú vas a desanimar, está probando a ver si vos vas a desistir, está probando a ver si en tu corazón, una aleluya, para dar lugar a la duda, para dar lugar a que el Señor no es contigo, para dar lugar a tantas cosas, que el enemigo constantemente lucha para robar las bendiciones. Mas si tú perseveras en oración, si tú perseveras delante que esté difícil, delante que no se alcance la victoria, delante con que la vida es bien lejos de ti, tú perseveras en la oración, va para llegar la hora, donde el juez, el propio Señor, va a aceptar en tu trono, y va a decir, mi hijo viene todos los días pidiéndome victoria, mi hijo no está desanimando, yo no he visto venir con rayas, yo no he visto venir sin fuerza, yo no he visto estar de rodillas en mi presencia, clamando por misericordia, clamando por la bendición, y no ha desanimado, no, sigue en mi presencia, aleluya, y santo es el Señor, allí yo le daré victoria, esa es la presencia del Señor, mi hermano, mi hermano, que las ventanas de los cielos se abren, y la bendición desierto es sobre tu vida, aleluya, más tenemos que estar preparados para recibir la bendición, no es de cualquier manera, no, que recibimos bendición, aleluya, tenemos que estar preparados, santo es el Señor, porque cuando nosotros queremos adquirir algo, y nos es difícil, y nos es complicado, cuando nos adquirimos, tiene otro sabor, cuando llegan nuestras manos, tiene otro valor, tiene otra victoria, santo es el Señor, hay victorias que se conquistan con lágrimas, en una presencia del Señor, porque cuando tú le alcanzas, mi hermano, va a tener otro sabor en tu vida, cuando esa bendición te alcance, tú te vas a acordar de cuánto tiempo tú luchaste, tú te vas a acordar de cuántas lágrimas tú derramaste, y vas a leer esa bendición completa, santo es el Señor, acostumbran decirle, gloria a Dios, aleluya, yo ya he escuchado muchas veces, que un padre, gloria a Dios, aleluya, no le compra una moto a un niño de 10, 11, 12 años, porque sabe que le va a ser mal, porque sabe que no está preparado para conducirla, porque sabe que va a ser de maldición en su vida, el Señor también, aleluya, Él es nuestro Padre, y Él nos entrega la bendición en la hora cierta, cuando sabe que va a ser de bendición en nuestra vida, cuando sabe, aleluya, que esa bendición no va a apartarnos de su presencia, aleluya, santo es el Señor, mientras el Señor nos tiene agarrado día tras día en su presencia, muchas veces, aleluya, conquistamos victoria, y descuidamos al Señor, aleluya, muchas veces conseguimos las bendiciones que queremos, batallamos, batallamos, y luego que la tirimos, aflojamos de estar en la presencia del Señor, ¿quién no le pasa eso? A todos ya nos ha pasado, aleluya, venimos a la casa del Señor, hacemos y hacemos campaña, y cuando conseguimos esa bendición, ah no, hoy estoy cansado, hoy no, voy a dejar para otro día, y aflojamos de estar en la presencia del Señor, más cuando estamos queriendo algo del Señor, no nos importa cansancio, no nos importa día feo, no nos importa nada, y nos esforzamos más si venimos a la casa del Señor, el Señor todo lo contempla, aleluya, el Señor todo lo sabe, y de una manera u otra, el Señor nos tiene agarraditos en su presencia, unos por una lucha, otros por otra dificultad, el Señor nos tiene allí, gloria, Dios, aleluya, en su presencia, para que clamemos, para que oremos, para que estemos delante de Él, y mientras no conquistamos esa victoria, el Señor nos deja otras bendiciones, porque nunca salimos de su presencia, de manos vacías, no, nunca nos vamos de la casa del Señor, sin ser bendecidos, guardados por Él, mientras que estamos batallando por esa victoria, el Señor va sanando nuestras dolencias, el Señor nos va entregando libramento, el Señor va bendiciendo nuestras vidas, nuestros familiares, el Señor nos va entregando grandes victorias, si tú estás en la presencia del Señor, no ha sido por simple casualidad, no, o porque tú lo hayas querido, ha sido porque el Señor te ha traído, y si el Señor te ha traído a su presencia, porque Él tiene propósitos en tu vida, Él tiene grandes victorias, y si Él aún no te ha entregado victorias, porque algo quiere hacer, Él algo quiere hacer a través de esta lucha, de esta dificultad, Él algo quiere glorificar al Señor en tu vida, el Señor sabe, si nos entrega victoria, mañana nosotros nos olvidamos, el Señor sabe, si nosotros conseguimos todo de una vez lo que queremos, luego descuidamos la casa del Señor, mas el Señor nos dice, aleluya, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas, todas las demás cosas nos serán añadidas, mientras tú te colocas en la presencia del Señor, tú estás buscando el reino, la voluntad del Señor, tú estás alimentando tu alma, tú te estás preparando para ese día de salvación, para ese día cuando el Señor venga a pedirnos cuenta, a cada uno de nosotros, el Señor te está moldeando, el Señor se va trabajando con el barro, como dice en el alfaero, aleluya, el Señor va trabajando con cada uno de nosotros, conforme a su voluntad, aleluya, hasta donde Él lo determina, y luego que Él lo determina, aleluya, luego que ese vaso está formado, es grande la victoria para la persona, es grande la bendición para ti, y para mí, aleluya, también el Señor, gloria, gloria a Dios, aleluya, dice más la palabra del Señor, dice que nosotros lo vamos a hacer probados, más allá de lo que nosotros podamos soportar, o sea que si tú estás pasando esa dificultad, mi hermano, mi hermana, es porque tú eres fuerte suficientemente, para pasar por eso y salir en victoria, tú eres suficientemente fuerte, aleluya, para pasar por esa situación, ser moldeado en las manos del Señor, ser un vaso nuevo, para las bendiciones del Señor, aleluya, santo es el Señor, el Espíritu Santo del Señor, dice aquí, aleluya, que hay personas, aleluya, es la que han desistido de bendiciones, hay personas que han pedido bendiciones al Señor, y por la lucha, por la dificultad, han dejado de seguir pidiendo, más no es tiempo de parar, no, no es tiempo de desanimar, es tiempo de estar en la presencia del Señor, pidiendo la victoria constantemente, pidiendo las bendiciones, porque cuanto más tú abres tu boca para pedirlo al Señor, esa bendición se acerca más de ti, esa bendición te alcanza más rápido, aleluya, santo es el Señor, cuántas veces el cristiano, aleluya, no distingue al santo, es el Señor, y ahora y ahora, uno, dos, tres años, por una victoria, y esa victoria nos llega, y el cristiano desanima, el ser humano desanima, pues somos carne, aleluya, santo es el Señor, no es que el Señor sea sordo, no es que el Señor haga poco cosa de nuestra oración, o no nos haya escuchado, es porque no es el tiempo del Señor, porque Él nos está probando, si nosotros vamos a desanimar, si nosotros vamos a querer esa bendición, o si eso va a quedar para atrás, aleluya, santo es el Señor, pues con esta palabra el Señor nos insiste, y nos dice aleluya también, hay otra parábola, gloria a Dios, aleluya, es que se refiere a esto, diciendo santo es el Señor, si un hijo le pide al palo un pescado, aleluya, o le pide paz, dice que el palo no le va a dar una víbora, no le va a dar una piedra, dice el Señor, cuanto más Dios, aleluya, es todopoderoso, y nosotros los humanos, siendo malos, sabemos dar buenas lávidas para nuestros hijos, para aquellos que nos piden, cuanto más el Señor, que es dueño del oro, de la placa, y de todo lo que en el mundo hay, cuanto más el Señor, no se complace en dar a sus hijos, aquello que necesitan, aquello que pregazan, aleluya, el Señor se complace, aleluya, y dice más la palabra del Señor, aleluya, santo es su nombre, que el Señor, es ganadorador de aquellos que le buscan, tú estás buscando al Señor, mi hermana, tú estás buscando al Señor, mi hermano, aleluya, santo es el Señor, pues espera regalos de Dios, espera regalos de los cielos, espera milagro, espera saludar, espera bendiciones, aleluya, porque nuestro Dios es Padre, y es Padre bueno, aleluya, y Él se complace, en ver a sus hijos bien, Él se complace, en bendecir, en derramar la victoria, para sus hijos, aleluya, pero es necesario, muchas veces, el Señor, tenernos agarrado en una lucha, es necesario, aleluya, nosotros pasar por esa dificultad, por esa lucha, porque allí nosotros nos agarramos del Señor, porque si no fueran las luchas, si no fueran las dificultades, raramente veníamos a la presencia del Señor, nos entreteneríamos con otras cosas, otras cosas llenarían nuestro vacío, aleluya, y no serían de victoria en nuestras vidas, mientras estamos pasando por lucha, mientras estamos pasando esa dificultad, nosotros nos humillamos en la presencia del Señor, y el Señor nos enseña en su palabra, aleluya, humillados bajo la poderosa mano del Señor, porque en el tiempo cierto, Él los levantará, en el tiempo cierto, Dios los levantará, aleluya, la importancia de perseverar en la presencia del Señor, aleluya, santo es el Señor, y por ningún motivo, dejar de clamar en su presencia, por ningún motivo, parar de orar, por ningún motivo, aleluya, aunque no salgan las palabras, aunque no tengas, aleluya, fuerzas para orar, tú te arrodillas, tú abres tu biblia, aleluya, y derramas tu corazón al Señor, y aún las lágrimas, muchas veces, hablan más que las palabras, aún las lágrimas, aleluya, santo es el Señor, hablan muchos más que las palabras, santo es el hombre, delante de la presencia del Señor, no precisamos tener una oración decorada, no, precisamos tener una oración sincera, que salga de adentro de nuestro corazón, que sea con sinceridad, aleluya, para que el Señor la reciba, y nos dé fortaleza para seguir, aleluya, santo es el Señor, pues el Señor en esta parábola, nos habla de la insistencia de perseverar, de la insistencia de estar en su presencia, orando y pidiendo la bendición al Señor, y de ninguna manera, quedarnos para atrás, de ninguna manera dejar de clamar, de ninguna manera, por más que estés pasando un torrente, por más que la tormenta sea grande, nada puede cerrar tu boca, nada puede impedir, aleluya, de tú colocarte en la presencia del Señor, y al Señor va a estar de oídos bien atentos, aleluya, y va a hablar de ti, y va a decretar sobre tu vida la bendición, va a decretar sobre tu vida la grande victoria, santo es el Señor, no dice la palabra también, aleluya, santo es su nombre, cuando el siervo jodió, aleluya, había perdido todo lo que tenía, tenía motivos suficientes, para olvidarse del Señor, aun cuando la propia mujer le había dicho, maldice a tu Dios y muere, Él abrió su boca y glorificó al Señor, que ejemplo que tenemos en la Biblia, aleluya, que no importa la situación que nos encontremos, sino que estando en lo que se esté, tú abres tu boca, aleluya, si glorificas el nombre del Señor, y las cadenas se rompen, el mal cae por tierra, y la bendición te alcanza, queremos más ejemplos, en la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, cuando Pablo y Sino estaban encarcelados, aleluya, santo es el Señor, ellos cantaron en la cárcel, y el ángel del Señor fue a su encuentro, rompió cadenas, rompió portones, y le alcanzó victoria, que situación más difícil, los siervos del Señor venían enfrentando, hoy en día, por más que enfrentemos lucha, que enfrentemos dificultad, nada puede cerrar nuestra boca, nada puede impedir que nosotros oremos, que nosotros clamemos, que estemos en la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor, hay victoria, aleluya, santo es el Señor, hasta aquí la palabra del Señor, aleluya, santo es su nombre, vamos a colocarnos de pie, vamos a agradecer la palabra, aleluya, vamos a hacer una oración también, de la misericordia de Dios para la familia, ahora por tu familia, ahora por tu familia, y Dios va a alcanzar misericordia, santo es el Señor, oh gloria, hasta Dios, aleluya,